Efesios capítulo 2 Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrarnos siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que era llamado incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu.